La NASA ha publicado esta imagen única en Twitter de la Tierra desde la nave espacial en órbita alrededor de la Luna. Las palabras de Noah Petro, el diputado científico del proyecto LRO, en el Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA en Grimball, han sido muy claras. La imagen es simplemente impresionante. En el comunicado además apuntaba que esta izantánea de la Tierra evoca otra famosa imagen tomada por el astronauta Harrison Smith durante el Apolo 17 hace 43 años, la conocida como Blue Marvel. El aparato que captó la imagen el 12 de octubre es el LRO y en ella se ve cuando la Tierra parece elevarse sobre el horizonte lunar desde el punto de vista de la nave espacial con el centro de la Tierra frente a la costa de Liberia. La amplia zona de bronceado en la parte superior derecha es el desierto del Sahara y un poco más allá se puede visualizar Arabia Saudí, a la vez que las costas de América del Sur y el Atlántico y Pacífico se ven a la izquierda. Por otro lado, en la Luna se obtiene una visión del cráter Compton, que se encuentra justo detrás de la extremidad oriental de la Luna por la cara oculta del satélite.